¿Qué quería hacer, güey? ¿A la verga? ¿Qué quería lograr con eso? ¡Oh, la verga, güey! ¡Tachuelas! ¡No, vete a la verga, güey! ¿Cómo haces eso? ¡Güey, el pendejo literalmente se aventó encima, güey! ¡Este güey va a sufrir mucho más que este cabrón! ¿Y qué no es peligroso que perfore? Porque hay un órgano que no está muy lejos de la piel. ¿Literalmente qué? ¿Para qué lo p... ¡Qué estúpido a la gente changa, el Randy Orto!